A continuación, Cine Clásico del Ocho, por GEN TV. Cine del Ocho, GEN TV y José Luis Nami han sido reconocidos por la ciudad de Miami por su notable aporte a la vida artística y cultural de los ciudadanos latinos al difundir las películas latinas que hicieron historia. Cine del Ocho ha sido premiado a través de su conductor José Luis Nami con el Latin Golden Aguar, otorgado por AIPE, Asociación Internacional de Periodistas del Espectáculo, por difundir la cultura del cine latino en Estados Unidos. Aquí comienza Cine del Ocho con José Luis Nami. La Isla del Sol La Isla del Sol Buenas noches tengan todos ustedes. Sí, sí, no se equivocaron, estamos en Cine del Ocho en una noche especial porque hoy tenemos un invitado especial y yo me siento un convidado de lujo aquí porque estamos con el señor del cine, con el señor de la nostalgia, estamos con el señor José Luis Nami, donde hoy vamos a hablar un poquitito de esas 200 emisiones que estamos festejando. José, muchísimas gracias por invitarme, por permitirme estar sentado acá. No, 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 aclaremos que acá el invitado soy yo, ¿no? Hoy quizás es uno de los momentos más importantes de la vida de uno cuando en vez de ser el dueño de casa, es el invitado a casa. Entonces, esto es para que lo disfrutes porque tú haces lo que se siente en ese momento, en donde hay una cantidad de gente que te sigue y sinceramente el éxito de estas 200 emisiones, para lograrlas se necesita que se unan un montón de cosas y esas cosas se unieron, gracias a Dios, el pasado jueves en las instalaciones de La Floridana, en donde una cantidad inimaginable de gente. Yo sinceramente no creí que iba a haber tanta gente ese día y eso me enorgullece porque sé que detrás de esa cámara también están esos grandes amigos. Y sinceramente, Sergio, ha sido algo espectacular que hasta el día de hoy no me lo saco de mi cabeza y son las cosas que uno se lleva en su vida, ¿no? No quiero decir que se las lleva allá arriba, que se lo lleva dentro del corazón. Yo creo, José, que también es muy importante que la gente que te sigue todos los sábados sepa un poco que José Luis Nani no es solamente el señor cine, como lo llaman ahora, sino también tiene una historia en lo que es la televisión, ¿no? Y a mí me gustaría, si te parece, si me permitís, contarle un poquito a la gente. Hoy no va a haber una película, va a haber muchas películas, pero por sobre todas las cosas creo que va a haber la película más importante, que es la película artística de la vida de José Luis Nani en esto de lo que es la historia de José Luis Nani en la televisión. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos una película en la vida. Es más cuando uno un día toma decisiones, esa es la palabra. En la vida, yo en mi vida tomé dos decisiones. Primero la más importante, conocer a la mujer de mi vida, que ha sido durante tantos años Susana, ¿no? Es la única mujer, la mujer que me ha ayudado en que todo este emprendimiento sea una realidad, porque siempre tiene que haber una mujer para que te ayude. Segundo, el apoyo de mis hijos. Las dos decisiones que he tomado han sido muy importantes, el hecho de que ellos siguieran, porque es quizás muy difícil vivir en una ciudad de Rosario, en la ciudad de Rosario como vivimos tanto tiempo, donde se fortaleció la carrera, toda la experiencia, cuando uno es joven, donde tienen toda esa sangre que le permite emprender cosas, y después un día decir, estoy tocando un poco el techo, Rosario es una ciudad linda, pero que no permite a lo mejor las posibilidades cuando uno quiere hacer cosas, y en este tipo de emprendimiento. Entonces, de ahí de Rosario, ya ha pasado un montón de cosas que sucedieron, nos vamos a Buenos Aires, la capital de Argentina, y también suceden otras cosas, el problema del país, el problema de que un país que era el Titanic, que se hundía, hasta que decidís, bueno, busco otro rumbo, busco otro país, pese al haber soñado siempre con vivir en Buenos Aires y dedicarme a lo que me dedique, y a lo que me dedico. Y tomo la decisión de venirme para acá. El día que tomé esa decisión, en la cual viajaba con una maleta llena de experiencias, venía y cuando llegué dije, ¿y ahora qué? Porque una cosa es lo que vos pensás, y otra cosa es decir, ¿y ahora qué? Y ese ahora qué significó una respuesta que está en el día de hoy, a cumplirse todo este sueño, a cumplirse estas 200 emisiones, 200, en la cual ojalá que se siga multiplicando y ojalá que podamos seguir disfrutando de estas cosas. Pero como vos decís, el comienzo es muy lindo porque uno cuando es joven quiere hacer cosas. Y esto comenzó con Pibelandia. La vida tiene esas cosas que hay que saber comprenderlas que hay un momento difícil también hay otra agradable hay veces que una injusticia no duele más que una herida pero qué lindo el momento cuando nos premia la vida Pibelandia era un programa para chicos en lo cual Susana era la que manejaba a esa cantidad de chicos. Más o menos llegó a manejar hasta 150 chicos donde hacíamos la producción donde los chicos cantaban, bailaban, desfilaban, presentaban. Teníamos un programa de televisión que salía de lunes a viernes con repetición. O sea, una hora por día pero aparte una hora de repetición. Una cantidad impresionante. Después hicimos Los Parchís Los Parchís que en su momento habían sido grandes leyendas para chicos en el año 1965, 70 empezó la creatividad de los españoles y el derecho del nombre lo tenía mi amigo Francisco Vidal que era de Tony Dick con Julio García. Y ahí fuimos partícipes de los nuevos partícipes de Argentina fuimos, hacíamos una producción con el señor Alejandro Romay cuyo hijo es el señor Romay que es del Canal 41 y ahí hicimos Pibelandia. Fue un éxito... Vamos a contarle un poquito a la gente que nosotros los argentinos le decimos pibes a los niños, ¿no? Ok. Sí. Entonces Pibelandia era como ser la tierra de los niños. Sí, sí, sí. Creo que todo el mundo lo sabe pero por las dudas vamos a aclararlo, ¿no? Para la gente. Después esos chicos se transforman un poco ya van adquiriendo la parte de la adolescencia y pensábamos que dentro de ese auge de chicos que se venía a la nueva camada y el hecho de que había un Luis Miguel que había dado un ejemplo de que un chico de 13 años, 12, 13 años se podía constituir en un ídolo buscamos a Darío que es el hijo mayor que tenemos le preparamos una producción con temas propios, etcétera, etcétera y también en Rosario fue un verdadero éxito fue muy lindo comprobar que todo ese sueño que uno tiene de los ídolos lo contemplaba a través del hijo. Eso hizo que se firmara a contrato con CBS que es Sony donde como director artístico estaba el señor Julián Pelusa Navarro que soy director de Juli Iglesias y que ha hecho producciones tan importantes con Django, con Pimpinela durante tantos años manejando la tradición artística de los Pimpinela bueno, una cantidad impresionante y siempre hay un amigo también muy amigo que es el señor Ángel Carrasco que le tenía, después con los años aquí le tuvo una confianza muy, muy linda que es con quien hacemos canto a la vida así es o sea que el destino te va uniendo te va uniendo y te va llevando siempre por un camino siempre que uno mantiene una forma de trabajo y una honestidad dentro de lo que hace te lleva a tener esos logros exacto, después nos vamos a Buenos Aires porque como te dije era como que ya habíamos tocado techo y empezamos a manejar y crear Área Latina era un programa musical donde se hacía en un mall que era el show center de Aedo donde lo animaba Darío y esa idea se fue transformando se fue transformando hasta que llega el año 2000 donde vemos que, como dije anteriormente se venía el Titanic y nos venimos para Miami cuando venimos para Miami como que se gracias a Dios se empiezan a abrir las puertas de una manera impresionante en el sentido de que se respeta la trayectoria aquí se respeta la trayectoria acá no es cuestión lamentablemente nosotros los argentinos somos un poquito de hablar y quizás decir o sea magnificarnos más de lo que somos y a lo mejor uno vino con esa humildad vino con esa humildad y lo único que hizo fue decir yo hago esto me aceptan no me aceptan y parece que que te aceptaron te aceptaron de allí nació área latina también aquí lo hicimos en el Dolphin Mall lo sacábamos por el canal de Romay lo hicimos en el Dolphin Mall